¿Qué tal gente? Bienvenidos a este tutorial número 7 de Among Us. Ya llevo 7 tutoriales y ya empiezo a hablar como gamer. Esto de verdad te hace mal al cerebro. No sabía que después de 5 tutoriales, 5 gameplays, ya empezarás a hablar como gamer. Bueno, recuerden que este es un tutorial para la gente que no sabe absolutamente nada de este jueguito. Y quiere aprenderlo pues jugando conmigo, viendo como juego y aprendiendo de mis errores. Ya hemos aprendido de gente, bueno de partidas cuando estamos con gringos. Hemos aprendido de partidas con colores similares. Hemos aprendido que hay que hacer con respecto a las tareas. Hemos aprendido a conspirar. Hemos aprendido a pasar desapercibido, etc. Así que vayan a ver todos mis tutoriales. Este es el número 7. Ya vamos a varios videos haciendo estos gameplays. Vayan a mi canal de YouTube. A mi página de Facebook Moco. Así se llama. Con K Moco. O si no, a mi página personal en Facebook. Oxlac Castro. Ahí pueden ver los tutoriales porque ahí los he estado subiendo también. Así que espero que me pase que sea... No, pues no soy impostor, soy tripulante nuevamente. Pero bueno, recordemos que ya siendo tripulante también podemos ganar. Si mantenemos la nave a flote. Hay que hacer las tareas. Por ejemplo esta. Debemos de tener cuidado de no estar solos. Porque puede pasar que... Que nos encuentre el impostor y asesinarnos, ¿no? Deben de tener cuidado a no estar solos en estos cuartos. Hacer las tareas rápido. Y tratar de... De estar atentos. Acaba de salir el amarillo de ahí. Aquí hay que hacer también tareas. Estaba... Aquí hay que hacer tareas. Ahora no. Pero vemos que este está solito. Ya nos vio que no le hicimos nada. Así que... Ellos darán testimonio de que yo no soy el impostor. De que yo ando haciendo mi jale. Encontré un muerto. Lo voy a reportar. No lo voy a reportar. No me importa. No me importa. Luego lo reporto. Y dicen, ¿quién fue? Y dicen, el verde... El Oxlac estaba cerca. No lo voy a reportar. Voy a dejar que... Que alguien más lo haga. ¿Para qué? Para que yo tenga oportunidad de presionar el botón. Cuando yo sepa quién pudo haber sido. Estoy haciendo mis tareas. Ya casi... Ya voy a... A completar la tarea. Pero veo que el asesino... Es un asesino experto. Porque anda sigiloso. De hecho, ese verde... No sé qué traigo contra los verdes. Pero me pareció extraño. Ah, ok. El verde murió. Y también murió el rojo, ¿no? Pero yo vi un... Yo vi uno muerto ahí. Que tenía que haber sido el rojo, ¿cierto? Yo pensé que era el verde. Yo pensé que era el verde. ¿Por qué me salen estrellitas ahí, gente? No sale mi mensaje completo. Yo pensé... Que era el verde. ¿Por qué? Me salen estrellitas. Miren, a Pipiripau también le sale eso. Si yo pensé que era Junior... Eh... No votaré. No votaré. ¿Puedo no votar? ¿Puedo no votar, gente? No votaré aún, estoy diciendo. Vamos a ver qué deciden ellos. La verdad no he visto a ningún sospechoso por ahí todavía. Encontré el cuerpo, pero no lo reporté. ¿Recuerdan? Porque quiero tener mi oportunidad de apretar el botón cuando yo esté seguro. Digo, no me hagan mucho caso en mis estrategias. Porque recuerden que yo no sé de este juego. No sé si esté bien que no lo haya reportado. Pero esa es mi estrategia. Nadie fue eyectado. ¿Ok? Voy a terminar de hacer mis tareas. Y después empezaré de conspiranoico. ¿No? Vamos a ver. Esto es lo de la tarjeta. Ok. Siento que me haya acabado. Acá. Vamos a la tarjeta acá. Ahí está. Vamos a usar la tarjeta. Despacito dice que la pase. Oye, ¿ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Yo al amarillo lo vi raro. Merlín, ¿qué es? ¿Un color negro murió? ¿Es el que no reporté? No lo sé. ¿Qué pasó? No entiendo. No entiendo. Amarillo estaba cerca. Amarillo estaba cerca. Estaba cerca. Amarillo estaba cerca. Dice, estás loco. Es amarillo. Todo es amarillo. Ok. Todo es amarillo. Vamos a ver. Ok. Ya vi que es argentino. El amarillo es argentino. Alcanzó a escribir por ahí. Sos un. Sos un giliployas. Ah, no. Es gilipollas, ¿no? Pero eso es de España, ¿verdad? Ok. Es que de pronto ya empiezo a hablar como entre niño rata y gamer español. Tengan cuidado, gente. No se vayan a obsesionar mucho con este jueguito. Porque terminarán hablando. Joder, tío. Gilipollas. Ok. El amarillo se va. El amarillo se va. Yo sospechaba del amarillo. No lo sé por qué. Pero no era. Ok. Ok. Yo seguiré haciendo mi jale. Gente, una disculpa. Matamos un inocente. Un inocente argentino. Lo lamento. Voy a hacer lo de mi tarea. Pero no entiendo. Esta no sé cómo terminarla, ¿eh? Porque la paso lento. Y dice que es demasiado lento. Entonces, muy rápido. Y dice que es muy rápido. La paso normal. Y dice que es que no. Siento que me van a matar ahí. ¿Por qué no puedo hacer esta, gente? Ya murió el rojo. No puede ser. No puede ser. Esto se está poniendo interesante. Solo quedamos pocos. Entonces, tengo que ganar esta partida. Tenemos a Nezuko. A Pipiripau. A Negra. Uy. Y dos verdes. Uy. Yo creo que el blanco. 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 O sea, ya es adivinarle, ¿eh? Blanco. Yo creo que blanco. Yo creo que blanco. Ya votó Camilo. Otro argentino. O estoy en un grupo de argentinos. Ni modo. Se va negra. Yo estaba por entrar a cámaras. Si no es Pipiripau, ¿eh? Mató al rojo frente mío. Híjole. Esa es una. Una declaración muy fuerte. Porque si no es Camilo. Es decir. Si. Si no es al que expulsemos. Es Camilo. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Él es el Camilo. Porque su declaración es muy. Muy fuerte. Es claro. Esto es como el ajedrez. O como el dominó. Si. Estás quemando una de tus cartas. A la siguiente. Ya se fue. Claro. Es Camilo. Lo tengo. Lo tengo. Camilo. Se echó de cabeza. No sabe que aquí hay un. Una persona. Experta en encontrar. Criminales. Así que Camilo. Te vas por tus declaraciones. Tres. Dos. Uno. Vamos. Ya lo vi. Es Camilo. Lo deduje. Es Camilo. Es Camilo. Es Camilo. Lo deduje. Es Camilo. Es Camilo. Exactamente. Vamos. Vamos a votar por Camilo. Adiós Camilo. Vamos a ganar esta partida. Exacto. 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 Camilo. Exacto. 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 Camilo. Ya se vio acorralado. Camilo. ¿Por qué? Pues porque él declaró. Que él había visto como otro mataba a alguien más. Lo vieron. Lo vieron. Se quemó solito. Deben de tener también inteligencia. En este. En esto. Yo lo deduje claramente. Cuando él. Dijo. Que vio. Matar. Uno a otro. Obviamente. Si cuando lo sacamos. No era. Entonces. Se trataba de él. Porque él. Estaba mintiendo. Así que. Muy bien. Vamos muy bien. Con estos tutoriales. Este. Que es el número 7. Para la gente. Que no sabe nada. Acerca de este jueguito. Y le interesaría. Pues jugarlo. Vamos a. A hacer una nueva partida. Para ver si ahora me toca. Ser el impostor. Y si no. Pues para ver cómo nos va. Espero le estén. Le estén entendiendo. Tengo ya alumnos. Hay gente que me dice. Que quiere jugar conmigo. Que quiere invitarme a un equipo. Que si juego con fans. Todo eso lo voy a hacer. Con. Conforme vayamos avanzando. En estos gameplays. Porque debo de ir aprendiendo gente. Así que. En este. Número 7. Hemos aprendido. A poner mucha atención. En lo que dicen los demás. Porque. Podemos. Podemos. O puede ser. Ya tan rápido. Podemos deducir rápidamente. Quién es el impostor. Vamos a ver. No vi nada. No es más. Ni voy a contestar nada. Porque. También. No hay que. No hay que escribir. Nada innecesario. No. Si no vimos nada. Si etcétera. Vamos a dejar. Que. Que hagan. Ahí su lío. Ellos. No votaré. No votaré. No vi nada. No vi nada. Yo creo que. Ok. O ya votaron. Ya votaron por alguien. Skip. ¿Quién es Skip? Bueno. Vamos a ver. ¿Quién es Skip? ¿O qué es Skip? O están hablando en inglés. O cómo. Dice. Exacto. Skip. Y el otro dice Skip. Yo no. Yo no entiendo. Nadie se llama Skip. ¿O qué significa Skip? No puede ser. Me voy a necesitar unas clases de inglés. También. ¿Verdad? O de lenguaje de nueva generación. Generación Z. Porque. No entendí. No entendí. No hay ni un Skip aquí. Amarillo ya. ¿Quién es Amarillo? ¿Yo soy Amarillo? No. Ya vi. Entonces es el morado. ¿Quién es Skip? No puede ser. ¿O qué es Skip? Voy a votar por Luca. ¿Ananda se fue? Con muchos votos. ¿Se fue Ananda? Pues claro que no era. Yo no sé por qué. Son tan conspiranoicos. Ok. Lo que voy a hacer con. Con esta gente. Que es medio. 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 Sonza. Voy a estar con ellos. Para que. Para que vean que yo no soy. Y cuando suceda algo. Diga. No es cierto. Él estaba conmigo. Ok. No entiendo. ¿Cómo puedo hacer este juego? Hasta este momento. No he podido. Gente. ¿Cómo puedo hacer esta tarea? 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 Sí. Porque no. Termino de saber. Ok. ¿Ananda se fue? Yo digo que blanco. Yo digo que azul. Yo digo que azul. Rosita no sé. No me gusta. No creo que sea Rosita. Rosita me persiguió por dos. No, no. No. Bueno. Vamos. Si ya le pusieron a Rosita. Pues. De Rosita a mí. De que lloren en su casa. A que lloren en la mía. Mejor que lloren en su casa. Aunque no sea la mala. Ni modo. Mejor que lloren en su casa. A que empiecen a verme feo a mí. Digan. Es Oxlack. De todas maneras. Les es difícil. Escribir Oxlack. Pero ponen amarillo. Y vean. Amarillo. Es un nombre largo. Entonces. Es más difícil. Describir amarillo. Que azul. O que verde. Vamos a votar por Rosita. Y aunque no era ella. Pues que mejor lloren en su casa. A que lloren en la mía. Ni modo Rosita. Ni modo. Yo sé que tú no eres. Pero si no. Van a conspirar contra mí. Así que. Pues lo lamento. Lo lamento. Ese es el sacrificio que algunos deben de hacer. Siéntete como una heroína. Porque gracias a tu expulsión. Muchos podremos seguir con vida. Ni modo. Así es. Así es la vida. Cuando me saquen. No anden diciendo perdón. No Rosita. Yo no te estoy diciendo que perdón. De una vez te estoy diciendo. Que. Gracias por el sacrificio. Mientras buscamos quién fue el culpable. Alguien debe de morir. Ni modo Rosita. Yo lo sabía Rosita. Pero no te preocupes. Te vengaré. Te vengaré Rosita. Hay un cabeza de huevo. Un bitch. Sonia. Krilin. Voy a juntarme con los de acá. Para que vean que yo no soy. Voy a ver el mapa. Pipi. 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 Según. Ok. Entonces me voy. Ahí quedó el rojo de los cuernos. Que. No me parece que sea peligroso. Yo no soy. Yo estoy seguro. Voy a hacer mi jale. Tengo que tener cuidado aquí. Porque. Bueno ya vi que el negro tampoco es. El negro hubiera podido matarme en ese momento. Ok. Entonces. Murió. Ok. 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 Voy a decir algo. Negro. Negro. No es. Negro no es. Rojo no es. Rojo. Rojo no es. Rojo fue el que murió ¿no? Encontré el azul en las cámaras. Y ahora. Negro. Y yo. Estábamos juntos. Estábamos juntos. Aunque no es cierto. Pero. No van a sospechar de mí. Y es que. Es más feo. La conspiración de tus propios compañeros. Te debes de cuidar más de tus compañeros. Que del. Infiltrado. Si es cierto. Porque votamos. Negro y yo estábamos juntos. Negro. Y yo. Está. Vamos. Juntos. Y negro. Obviamente me va a apoyar. Porque dijo. Si. Si es cierto. Negro y yo estábamos juntos. Así que. Los demás. Amarillo. Y yo estábamos en electricidad. ¿Ya ven? Exacto. Traten de. De juntarse con uno. Porque así. Se hacen más fuertes. Deben de tener más cuidado. De sus compañeros. Que del asesino. Ya votamos. Vamos a ver. ¿Por quién votamos? Yo digo que por. Bitch. Porque no ha votado. Bitch. Vamos a ver. ¿Quién se va? Y de hecho no es bitch. ¿No? Dice. Batch. Hasta ahorita me doy cuenta. Nadie fue eyectado. Ok. Pongamos más atención. Eh. Yo ya me hice amigo del negro. Eso suena como albur. No, no, no. Digo. Eh. Eh. Negro. Ya se percató. Que yo no soy. Eso es lo que quise decir. Vente negro. Tú y yo. Aquí no hay bronca. Entonces necesito. Ahora. Otro. Otro compañero. Es el cabeza de huevo. 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 Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. ¿Por qué? No lo sé. Pero sé que es el cabeza de huevo. 6. 7. 0. 0. 3. Ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. O sea, puedo apretar el botón ahora, gente. Nos vamos a morir. Uy, era Sonia. La florecita. Ni modo, gente. Morí. Porque cuando vi a Sonia, la verdad, no me pareció una amenaza. Esto es una enseñanza también de vida, eh. Esas huesos que se ven inocentes pueden ser los peores. Así que tengan cuidado cuando se enamoren. Esto es una de esas pruebas. Nos vamos a ver en el tutorial número 8 de Among Us. Ya casi soy un gamer profesional. Así que espero les haya servido mi tutorial, mi gameplay. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente.